Aquí están mis amigos, te los presento. ¡Hola, Jessy! ¡Hola, Jessy! ¡Hola, Estéfano! ¡Hola, Estéfano! ¡Hola, Milán! ¡Hola, Milán! ¡Allí está Asia! ¡Hola, Asia! ¡Y Renato! ¡Hola, Renato! ¡Jorge Eduardo! ¡Hola, Jorge Eduardo! ¡Y Fiorella! ¡Hola, Fiorella! ¡Ya todo el visto está Camila! ¡Hola, Camila! ¡Y el de aquí es Leandro! ¡Hola, Leandro! ¡Y él es José Antonio! ¡Hola, José Antonio! ¡No falta que me salude todo! ¡Ahí está María Paz! ¡Hola, María Paz! ¡Hola! ¡Y abajo está Nicolás! ¡Hola, Nicolás! Chicos, mi amigo Aníbal me estaba contando que estabas con mucha hambre, ¿cierto, Aníbal? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Me comería! ¡10 pescados! ¡1 caballo! ¡1 mula! ¡3 pollos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, pobrecito! ¡Cuánta hambre tiene! ¡Pero tienes que esperar a la hora del almuerzo, pues! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora me dio tanto sueño, porque tener hambre da sueño! ¡Yo me voy a dormir! ¡Ustedes no hagan bulla! ¡Ah! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Cuándo esperas, está más hambre! ¡Aquí va! ¡Y entonces Aníbal se quedó dormido! ¡Le voy a cerrar los párpados! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mala suerte! ¡Chicos! ¡Una mosca! ¡Wow! ¡Vino volando! ¡Ay! ¡Le vio! ¡Aníbal dormido! ¡Ah! ¡Dijo la mosca! ¡¿Qué es esto?! ¡No conozco qué es esto! ¡Mmm! ¡Un bosque! ¡Vino volando! ¡Se metió entre los pelos! ¡De Aníbal! ¡Y se paseó por todos los pelos! ¡Ay! ¡Dijo! ¡Qué aburrido este bosque! ¡Mmm! ¡Mejor me salgo y me paro en esta montaña! ¡Y se paró en la punta de la nariz! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Desde la punta de la nariz miró a un bosque! De un lado miró al otro y dijo ¡Oh! ¡Un par de colchones! Y saltó a la mejilla. Y saltó a la otra mejilla. Y saltó de mejilla a mejilla, de mejilla a mejilla, de mejilla a mejilla. ¡Mmm! ¡Jejeje! Luego regresó a ver y dijo ¡Oh! ¡Un par de pelotas! Y saltó a un ojo y al otro. A un ojo y al otro. A un ojo y al otro. ¡Mmm! ¡Jejeje! Dijo ¡Oh! ¡Ahí veo una pista de aterrizaje! Voy volando a la frente. ¡Y aterrizaba en la frente de Aníbal! ¡Jeje! Miren, yo otra vez volví a la montaña. Y regresó a ver y dijo ¡Uy! ¡Un pozo! ¡Ese es un pozo! ¡Dios mío! ¡Qué misterioso ese pozo! Pero antes fue volando y dijo ¡Oh! ¡Aquí encuentro un hueco profundo! ¡Uy! ¡Está oscuro! ¡Y se fue volando a la otra oreja! ¡Uy! ¡Aquí está otro hueco profundo! ¡Y oscuro! ¡Uy! Y volvió a la montaña. Y luego dijo ¡Ay! ¡Ese pozo! ¡Con cuantas perlas blancas y bonitas! ¡Volando! ¡Se metió al pozo! En ese instante Aníbal abrió los ojos y ¡Guam! ¡Miam! ¡Miam! ¡Ja! ¡Se comió la mosca! ¡Ah! Dijo ¡Tengo mal sabor de boca! ¡Me voy a lavar los dientes! ¡Ja! ¡Y nuestro amigo Aníbal ¡Se comió una mosca! Ok, chiquillos Nuestros dedos Se van a convertir En mosquitas Haga el favor De su mosquita Hacerle cosquillas En su orejita ¡Ja! ¡Hágale cosquillas En su orejita! ¡Esa mosca! ¡Hágale cosquillas En su frente! La mosca Se pasea Por la frente ¡Uy! La mosca Vino a la punta De la nariz La mosca Se fue A la mejilla ¡Gofé! Ahora se fue A la otra mejilla Y ahora La mosca Se pasea Por el mentón Se pasea Por el mentón ¡Uy! La mosca Decidió meterse A través de la oreja ¡Ja, ja, ja! Ahí en la oreja Me hace cosquillas ¡Uy! La mosca Volando, volando, volando Se fue a la otra oreja ¡Ja, ja, ja! Y todo Ahora la mosca Jorge Eduardo Se paró en el pómulo Esto se llama pómulo Aquí hay un hueso Hágale caminar a la mosca Al otro pómulo Leandro, necesito que tu mosca Camine por tu cara Eso, ¿no ve? Que así va a aprender La mosquita caminando Ahora la mosca ¿A dónde le mandamos? ¡Ah! A un ojo Cerrará el ojo Hágale caminar a la mosquita En un ojito Y ahora Vuelese al otro ojo Con el ojo cerrado Hágale caminar a la mosquita ¡Ya! Muy bien Y ahora Hágale caminar a la mosquita Por la boca Hágale caminar a la mosquita Por su boca Por el labio de arriba Por el labio de abajo Por el labio de arriba Por el labio de abajo Abre la boca Pero no meta la mosca en la boca Solamente hágale ver desde afuera ¡Oh! La mosquita ya vio su boca Muy bien Camilita Hágale caminar a su mosquita Por la nariz Por las mejillas Por la nariz Por las mejillas Camila Hágale caminar a su mosquita Por el mentón Y ahora sí ¡Sáquate mosca! ¡Huela! Se huele Se huele Se huele Vaya Se vaya Hágale que esa mosca Se vaya a molestar a otro labio Hoy nosotros vamos a trabajar Parte de la cara Aníbal Ven otra vez Aníbal ya se lavó Ya se lavó la boca Aníbal Ya me lavé la boca Muy bien Aníbal Aníbal nos va a enseñar una canción que necesito que escuche Escuche porque se tiene que aprender esta canción Dos ojos dos son para ver Oreja aquí y otra acá como debe ser También la boca es para hablar Mentón aquí que no sé bien para qué está Tengo una nariz Mira Que es para oler Mejilla aquí y otra acá como debe ser Tengo todo bien En su lugar Y con mi cara yo soy muy, muy feliz Tengo todo bien Yo soy así Y con mi cara yo soy muy, muy feliz Oh ya Aníbal Adiós Aníbal Vaya, vaya Aníbal Te voy a dejar a Aníbal en su camita Aquí no está el micrófono Bien La canción que Aníbal nos enseñó nos habla de las partes de la cara Dice Los ojos dos son para ver Oreja aquí y otra acá como debe ser También la boca es para hablar Y un mentón que no sé bien para qué está En una nariz es para oler Mejilla aquí y otra acá como debe ser Y Aníbal con su cara es feliz Tomamos nuestro pintucarita Tome su pintucarita Ok Tome su pintucarita Y ahora sí Siga las instrucciones Siga las instrucciones Por favor Vamos a meter la puntita del dedo en la pintura La puntita La puntita Los que tienen labial póngase el color en el labial Y ahora sí Vamos a ponernos puntitos en la cara Puntitos pequeños Eso es hombre Vamos primero con la nariz Hágase un puntito en la nariz Eso En la nariz Renato Meta el dedo Renato El dedo El dedo Con el pincel no vas a coger pintura Con el dedo Eso María Paz Coja otro poquito de pintura Otro poquito Y nos vamos a poner en un ojito Procero a reloj Eso En un ojito Coja otro poquito de pintura Y póngase en el otro ojo Tenemos dos ojos Coja otro poco de pintura Nos vamos a hacer un puntito en el mentón Miren cómo vamos quedando Coja otro poquito de pintura Y hágase un puntito en la mejilla Un puntito en la mejilla Otro poquito de pintura Y nos ponemos en la otra mejilla Muy bien Otro poquito de pintura Y nos ponemos en la frente Hasta ahí vamos bien Muy bien Muy bien En la frente Coja otro poquito de pintura Y se va a poner en una ceja Porque tenemos cejas Todos tenemos cejas Coja otro poquito Y se pone en la otra ceja Eso Eso Estefano póngase usted mismo Uy Estefano Cómo está quedando Y ahora sí Y ahora sí Y ahora sí Escuche 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 Vaya a empezar con Jessy Marlene Jessy Marlene Síganos Porque ahora los puntos Les vamos a hacer más grandes ¿En qué parte de la cara Quieres que nos hagamos una cruz? Ahora nos vamos a hacer cruces Dime una parte de la cara Jessy Aquí Nómbrala mi amor Parte de la cara Aquí Tienes que decir la parte de la cara Jessy ¿Dónde quiere? En ¿Qué pasa? En la frente Dime Jessy ¿En qué parte? En la frente En la frente Por favor Nos ponemos una cruz En la frente En la frente ¿En la frente? En la frente ¿En la frente? Sí ¿En la frente? ¿Ah? Sí Ok Voy con Estefano Estefano ¿Dónde quieres que nos pongamos una cruz? Estefano En la mejilla En la mejilla Una cruz En la mejilla Kigo con Milan Milan ¿Dónde quieres que nos pongamos una cruz? A ver Tienes que nombrar mi amor Nómbrala Bueno Milan se está haciendo en la otra mejilla Hágase una cruz en la otra mejilla Voy con Asia Asia ¿Dónde nos ponemos la cruz? A ver En el mentón Dice Asia Póngase una cruz en el mentón No puede ser Renato ¿Dónde nos ponemos una cruz? En la ceja Uy En una ceja Vamos a parecer payasitos Una cruz en la ceja Ahora Fiorella ¿Dónde nos ponemos una cruz Fiorella? En la nariz En la nariz Póngase una cruz En la nariz Camila Camila Habilita el micrófono Nicolás habilita el micrófono Leandro también María Paz ¿Dónde nos ponemos otra cruz? Esta es la parte del cuerpo ¿Dónde, dónde? A ver Pregunta ¿Dónde la cruz? María Paz Queda que se pongan en el En el mentón En el mentón Otra cruz en el mentón Nos ponemos una más al ladito Ahí Ya Le toca Leandro Leandro ¿Dónde nos ponemos otra cruz? En la frente En la oreja Uy, en la oreja En la oreja Póngase una cruz en la oreja Ya Nicolás ¿Dónde nos ponemos otra cruz? En el cuello Híjole, en el cuello A ver Allí Muy bien Camilita no me habla todavía Jorge Eduardo ¿Puedes hablar tal vez? ¿Estás congelado Jorge Eduardo? Sí Jorge Eduardo Sí Dinos José Antonio ¿Dónde nos ponemos otra cruz? Buah Ya nos pusimos en las mejillas Aquí a un ladito del ojo Dice esta partecita Se llama así No En la boquita Ya ¿Quién me falta? Me falta Camila y Jorge Eduardo Jorge Eduardo y Camila Camila ¿En qué parte nos ponemos? En la boca En la boca Muy bien En la boca ¿Y Jorge Eduardo? ¿Puedes hablar tal vez Jorge Eduardo? ¿No? Bueno No importa ¿Quién me falta? Y yo Y yo Estefano Y yo Me falta Falto yo Falto yo Póngase un círculo Póngase un círculo en el ojo Pareciendo círculo Ya Y ahora sí Que jugamos con las partes de la cara ¿Me pueden indicar sus caritas para la foto de la evidencia? ¿Dónde estás Asia? Dígame su carita Viendo a la cámara a la una A la dos Y a las Sonría A la una A las dos Y a las María Paz María Paz ¿Qué pareces? Muy bien Nos tomamos la foto de la evidencia Y ahora sí Espéreme un ratito Estoy en el grupo uno Voy a pegar Ahí sí Bien Hoy nosotros estamos hablando Deje ya un ladito las pinturas Deje un ladito Hoy nosotros estamos hablando De las partes de la cara Ahora nosotros vamos a tener Que lavarnos Pero espéreme Terminemos El trabajo Cantando una canción ¿Sí? La canción que nos enseñó Aníbal Él también ya se fue a bañarse Oigan Hablando de bañarse Se bañaron Ahora van a tener que bañarse otra vez ¿No? Se bañaron Tenemos que bañarnos otra vez Asia no te escucho Tienes que alzar el volumen Pero la María Paz Ya sí prenda el micrófono Prenda el micrófono Eso Ahora sí Ahora le apagaste Asia Tienes que prenderle Camilita prenda Milan prenda Estoy lleno de sangre Nicolás Bien Vamos a ver Tenemos que aprendernos la canción Porque esta canción La vamos a trabajar Toda la semana Trabajamos la canción De las partes de la cara Dice Dos ojos dos Repila Dos ojos dos Tomar a ver Tomar a ver Oreja aquí Y otra atrás Como debe ser También la boca También la boca Es para hablar Es para hablar Mejilla aquí Y otra acá Como debe ser Tengo una nariz Es para oler Una ceja aquí Y otra acá Como debe ser Me voy a ver El espejo Tengo todo bien En su lugar Y con mi cara Yo soy muy feliz 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 Porque somos felices Así como somos Bien Nos vamos a ir A lavar la carita Retírese la pintura Con crema Y nos volvemos a ver aquí En tres minutitos Y nos volvemos a ver